La historia de Francisco José Martínez Amo es la historia de los hombres y mujeres que con esfuerzo y entrega han construido el presente que hoy disfrutamos. La de las personas que han aplicado la herencia de la sabiduría de nuestros mayores, que lo dieron todo por los demás, por mejorar la provincia y sobre todo en el mundo en el que vivimos. Hoy, como es la historia de su tatarabuelo, de su abuelo, su padre, Francisco Martínez Zamora, ambos médicos o su madre, Ana Amo. Nuestro admirado chico pertenece a esa estirpe casi extinguida de personas cuyo gran objetivo vital ha sido el de difundir el bien y el de dar felicidad a toda la sociedad. Hola, querido amigo, hoy la provincia te rinde el homenaje que te mereces con la entrega del escudo de oro de tu tierra. Un reconocimiento reservado solo a quienes con su trabajo y talento han contribuido a hacer a una Almería mucho mejor. Me van a imponer el escudo de oro de la ciudad de Almería por el actual presidente, mi amigo, presidente de la Diputación, don Javier Eroelgrano, que ha tenido a bien darme esta gran distinción. Agradezco con toda mi familia este gran honor que nos ha causado gran alegría y orgullo. Gracias a todos los que han colaborado para merecerme esta gran dignidad. Espero comportarme a partir de ahora con la misma dignidad.